Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Te volví a probar, tu boca no pierda el sabor a caramelo Con todas las combiadidas, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Ustedes, donde hablan mierda y después ponen que en la unión está la fuerza En todas las redes, la palabra hombre ya no tiene peso Una preguntita, mis colegas, se acuerdan del 2015 Diablo flaco, si tú tiras aquí se pega y yo tirando Por las bendiciones, los embustes y el orgullo Quieres tirarle en mi rim y móntame en un tema tuyo Aunque te suba la presión Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Yo te extraño tanto culto, te he pensado ya todo el otoño De tenerte en mi cama pa' jalarte por el moño Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos A esta puta me la clavo, pero no haya mal No haya mal, no haya mal Es febrero, no hay amor Si nunca me apoyaste, no te quiero Nada, no me hables de amor A que me crió y por ella estoy aquí No me digas que me amas y por mí no morirías Soy Hay muchas ratas que me atacan en el Twitter Como aquel tonto creo que se llamaba Da igual Eh, ni siquiera supe ni quién eras hasta ayer Solo que tenías la misma expresión mema que piqué Otro Con un conocimiento nulo de música Todos se creen que sus canciones son únicas Desde pequeño quería ser veibolista No llegué así que aprendí a batear hits Por encima de una pista Todo es mentira, mi hijo tiene que comer Así que sigo de gira Solo me queda lo que tengo En la universidad de arte me becaron A la mitad de mis amigos los mataron Baby dime Dime si te acuerdas Sé que a ti te gustó Y a mí también Tú creciste pero ese culo también Claro ese culo la tiene Tiene loca la nena y a los nenes Ella es una pero detrás tiene... Los cuadros se están dividiendo Y los cuadros se siguen multiplicando Quieren que Brian se caiga y el tigre despierta Me miro al espejo y yo digo wow Wow, wow, wow Cabrón yo te entiendo Si yo fuera tu movimiento Cabrón mantente despegado No te dejamos en el piso pegado Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Vengo ahí Tú llegaste aquí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Que te veo Quisiera que... Estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo El mejor polvo de tu vida Ya vi en tu cap... Quiero un Felipe Pater Rode Cartier Para no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Duplico otra vez Un poco maldolado Chico no sé de nada Y puso cadena Estoy que goteo Sigo volando en ciudad en ciudad Tumba en el club Shout out paraneo Tumba en el club Shout out paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar Estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar ¿Ustedes de dónde está nuevo? Yo tengo un AK Yo tengo un AK Yo tengo un AK Y me la paso todo el día Puesto pa' las averías Si te pillo está calo Cuando salgo de misión Yo le doy a los que son De esta AK solo viene una edición Si te pillo en el mes Cuando lo prendo Suena placa 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 Yo siempre me acuesto Pensando en cuando nos comemos Cuando Es que tú me gustas tanto Que por ti yo me enderezo Soy celoso y te espanto con tu cú Me emberezo, me salgo y concentro Sé que ni nos conocemos Qué rico lo hacemos Qué rico lo hacemos Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza Si la quieren tener, no se va a poner A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pussy Los cuadros se están dividiendo Y los cuadros se siguen multiplicando Quieren que Brian se caiga y el chile despierta Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo Si yo fuera tu movimiento Línea pero tengo El banco virao Cabrón mantente despegao No te dejamos en el piso Sementalmente llegó el on impotente Limpiando el oído de los oyentes Me critican de espalda porque ninguno dan el frente Lo que yo tengo Un vendiendo que es un fogón Improvisando yo lo mato en fila Con dos y botellón Estaba pa' lo que me dicen can Que le salió el guasón Nadie me frena Ya yo rompí la cadena Meterse conmigo Es no tener un clavo en cuarentena Andan dando pena Y yo con mi vida Volví a llorar por ti No voy a llorar por ti No voy a llorar por ti